Este es un pabellón que es el resultado de un concurso de ideas que se hizo para la ciudad de Vicks hace unos meses. Este es un pabellón que es móvil, básicamente servirá para que el espacio interior se use para hacer workshops o reuniones y en los elementos verticales en el futuro se pondrán una serie de posters o obras de arte colgantes del anillo superior que servirán para ir promoviendo el arte de la ciudad. Es una ocasión muy distinta a hacer proyectos dentro de una ciudad. Es interesante ver cómo puedes colaborar con una pieza a un festival que involucra a distintos tipos de artistas, distintos tipos de categorías o profesiones. ¿Qué es la geométria? La geométria, la sculpture, la danza y los artes marciaux. J'ai creado un tipo de trabajo donde podía hacer todo en el mismo tiempo. La sculpture empieza con una geométria simple, un cilindro creado. En realidad, yo danse en el estudio alrededor del cilindro y en haciendo movimientos, yo creo de planes. Yo imagino un danzador y en realidad, yo corto, yo sculpto en el cilindro para crear formas. Ellos intentaron entender lo que quería hacer. Ellos estudiaron los trabajos precedentes, me preguntaron las preguntas. En el mismo tiempo, ellos han entendido lo que hay que hacer y siempre. Una obra de la serie de estructuras introspectivas, una obra que fue diseñada por este parque. Es una obra que es el resultado de una sintesis, de un largo proyecto que hemos desarrollado en 12 diferentes etapas para llegar a esto. Adoro, en general, trabajar en lugares que están fuera de los contextos institucionales, de las grandes ciudades. Este es un dibujo que he hecho para el parque aquí en Visca. Es llamado Random Act of Deconstructivism. Es básicamente un arch que ha sido construido de una torre que ha desaparecido. Esta ciudad es una ciudad trabajadora, una ciudad trabajadora. Y es muy buena, que tienen esta organización, Art Ovrag, organizando el festival. Porque le da la gente aquí la oportunidad de ver artistas de todo el mundo. Y también los artistas russianos que vienen aquí. Y crear trabajo en la ciudad. Así que es bastante inusual. Este tipo de festival normalmente en una ciudad grande. Pero tenerlo en una ciudad pequeña es unico. Aquí hay una ciudad de música. Es un centro de jardizaje, una ciudad de bella. Pueden incluirles a los niños, los bendiciones, los ángeles. En lo que estamos utilizando el material de la ciudad. Pocos de la construcción de combustible, de los recursos de la construcción. Podemos, por ejemplo, jugar con la parte de la región, que también pueda включar. Puede que esto no sea completamente mielo, pero es un poco de una relación entre el niño y el niño ya entiende, que en lo que se puede jugar aún mejor, aún mejor. Gracias.